El Centro de Estudios Portuarios de Rosario nace como una iniciativa en el marco del 20 aniversario de la creación del ente administrador del puerto. Es la más importante iniciativa que estamos lanzando con motivo de este aniversario y tiene que ver con una necesidad que sentimos quienes gestionamos en el ámbito de la autoridad portuaria desde hace 7 años a esta parte luego de haber atravesado una difícil coyuntura. Hoy consideramos que es el momento donde se tienen que poner las bases más sólidas para el futuro del puerto de la ciudad. Y en ese sentido hemos decidido la creación del CEPRO al cual hemos convocado a una numerosa cantidad de personalidades del ámbito académico que van a aportar desde el Consejo Asesor del CEPRO mientras que el Centro de Estudios va a tener cuatro programas uno de ellos vinculado a la infraestructura portuaria el otro va a estar vinculado a la logística del comercio exterior el tercer programa tiene que ver con la hidrovía y el río Paraná la hidrovía Paraná-Paraguay y el cuarto programa va a estar orientado a los procesos de integración del puerto con la ciudad ese es el esquema organizativo con el que nace el CEPRO y nace con esta impronta de ser una institución que genere las herramientas necesarias herramientas académicas que nos permitan seguir creciendo como puerto de la ciudad y que nos permitan seguir enlazando entre la gestión pública y la gestión privada esto lo consideramos necesario en el marco del equipo del ENAPRO y por eso es que lo hemos puesto en funcionamiento estamos ansiosos de que funcione rápidamente el Centro de Estudios está orientado a capacitar al personal que está vinculado a la operatoria del puerto por otro lado vamos a trabajar como de hecho ya lo venimos haciendo con los distintos gremios del sector entre ellos los obreros navales, el personal embarcado, el personal de dragado y balizamiento y por supuesto con el sector del sindicato Unión Puerto de los Argentinos que es la principal pieza en materia de estivaje que tiene el puerto de la ciudad por otro lado vamos a trabajar en conjunto con distintas universidades con las cuales ya hemos firmado convenios entre ellas la Universidad Interamericana cuatro de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Exactas de Ingeniería la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la Facultad de Humanidades y Artes es decir, un entramado académico donde la autoridad portuaria a través del CEPRO va a ser el eje donde se van a discutir las temáticas para planear el futuro del puerto de la ciudad se trata de sentar las bases para el puerto de nuestra ciudad y sentar las bases de lo que consideramos la principal infraestructura económica que tiene la ciudad de Rosario